hola chicos este es un nuevo video hoy vamos a abrir estas cajitas venga vamos a empezar por la de trofeos no toco nada ahora quedan 4 cajitas tampoco venga la última caja aún hay esperanza se puede vamos 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 vídeo lamentable vídeo lamentable bueno adiós que no se haya gustado que queda el último no me dan ni yo cuenta en la y ya qué no una buena posibilidad pero es que no toca nada bueno